Hola amigos, soy Juan Villamil, más conocido en el mundo de la ilustración como Juan Sin Miedo. El día de hoy junto con Bacánica queremos invitarlos a que participen en los premios Bonjour 2020. Esto es una convocatoria para que participe todo el mundo. Hay cuatro categorías diferentes, hoy vamos a hablar sobre la categoría de diseñar la etiqueta de Bonjour. Entonces les voy a botar algunos consejitos de lo que voy a hacer en mi proceso para que participen también y vayan con todo. Para empezar, siempre trato de identificar cómo se comunica la marca, es decir, para quién va dirigida, cómo le habla esa gente. En este caso Bonjour siempre habla como hacia un público muy joven y de forma muy fresca. A partir de ahí podemos generar un concepto, no tiene que ser un concepto súper complicado ni difícil de entender, porque por el contrario queremos conectar con la gente, entonces puede ser algo muy sencillo. Listo. Ahora teniendo eso en cuenta, vamos a pasar a la composición. Para componer hay que tener varios elementos en cuenta. Por un lado hay elementos que sí o sí tienen que estar, como los logos de Bonjour y de Alpino. Y a partir de ahí vamos a ver cómo qué espacios tenemos disponibles y cómo los vamos a componer. Para componer es importante tener en cuenta la jerarquía visual. Para lograr esa jerarquía visual la podemos lograr de diferentes formas. Una puede ser con tamaño, con color, con forma, con la posición o con el detalle. Ahora podemos pasar al tema del boceto. Para el boceto yo por lo general siempre paso de lo general a lo específico. Es decir, comienzo haciendo como algunas formas, algunos rayones y con esas formas voy encontrando, voy identificando lo que pueden ser mis personajes o los elementos que voy a usar en la composición. Por último, para el tema de color, yo siempre trato de manejar una paleta de color muy reducida o limitada. Es decir, alrededor de unos cinco colores y eso me ayuda mucho a tener unos resultados muy armónicos. Cuando participen tengan muy en cuenta todas las reglas de la convocatoria para que no los vayan a descalificar y se pierdan la oportunidad de llevarse a esos premios. Tengan muy en cuenta las fechas para participar, que es del 22 de julio al 10 de agosto. La premiación final es el 20 de agosto. Espero que les hayan servido mucho estos consejos, que vayan con toda por esos premios y no olviden consultar la convocatoria en la página de Bacánica y en las redes de Bonjour. Y nada, espero que se gocen mucho el proceso. Chao pues.